Y los trabajadores de urgencias de La Paz podrían ir a la huelga en mayo. Ya han nombrado un comité de huelga, critican los recortes que les han llevado al colapso, aunque desde la dirección de La Paz insisten en que hay medios humanos y materiales suficientes, aunque haya problemas en picos puntuales de la demanda. Ángel García. Los trabajadores de las urgencias de La Paz exigen que se reabran las 72 camas del hospital, que se han cerrado en los últimos años. Piden mejorar el servicio de ambulancias, que ahora mismo aseguran. Tiene tiempos de espera de hasta ocho horas. Piden solucionar los fallos del sistema informático del hospital y más medios humanos y materiales para el servicio. De no atenderse estas reivindicaciones, votarían ir a la huelga el próximo día 14 de mayo. Pero desde la dirección de La Paz nos insisten en que el hospital tiene los medios suficientes para atender la demanda de urgencias y achacan los problemas a picos puntuales que en ningún caso, dicen, se corresponden con el cierre de camas. Mientras, desde el sindicato FESIF se pide a la Comunidad de Madrid un plan estructural y dotación presupuestaria suficiente para la atención primaria que evite colapsos en las urgencias de hospitales como La Paz.